Dime cuánto quieres esperar, para nosotros ya no es normal, no pienses que vas a lamentarlo. Y ya que no me dejas de observar, te vi entre la multitud, deja la actitud, porque no intentarlo. Y ya que no me dejas de observar, deja la actitud, no le hagas caso a la gente, a mí nada más no me persigue, solo sígueme en la corriente.